hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy jueves junio 22 si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por ver mis vídeos y bueno te puedes llevar estos helados completamente gratis esto es posible en la tienda de dólar general si la tienda es dólar general estos helados los pequeñitos están con el precio de 2 por 4 dólares no tenemos cupones no vamos a estar utilizando ningún cupón 2 por 4 aquí yo me equivoqué agarre estos pero si tú encuentras de esta marca eddie que estén a 2 por 4 creo que son unos de cómo se llama de cumpleaños está súper bien estos me salieron más caro me salieron a 2 por 9 dólares 4.50 cada uno pero de todos modos me salió a un súper precio estos helados ok así que trata de procurar agarrar los que estén a 2 x 4 estos están a 2 x 4 procura si quieres están de esta marca 2 x 4 es uno como que dice cumpleaños aquí hija de verte y algo así y bueno vamos a estar utilizando lo que es la aplicación de su ataque su ataque tiene un reembolso de 200 suapas cuando compras dos ya sea el kit kat o el rolo es el mismo kit kat o rolo es el mismo reembolso ok 200 su ataque cuando compras dos límite de dos que quiere decir eso que puedo comprar cuatro productos aquí ya la maximice agarre uno y agarre el otro ok también hay un reembolso para los productos oreo estos son los que tienen 14 onzas o más aquí tiene uno de 14 onzas o más aquí están se están derritiendo 14 onzas o más ok el de orio también 200 suapas cuando compras dos límite de dos así que compré cuatro ok ahí está ahí lo maximice más aparte para el orio lo que es la aplicación de check outfit igual aquí se mis garabatos rápido tiene un reembolso de un dólar y veinticuatro por límite de cinco para el orio pues nos estamos llevando cuatro nos va a reembolsar cuatro dólares y noventa y seis centavos por parte de check outfit igual ya soy mi reembolso ya me lo dieron y por parte de su acta como no no estoy llevando cuatro ok estoy haciendo la oferta doble me doble vez me van a estar dando cuatrocientos su acta que se equivalente a cuatro dólares aquí así que por estos productos solamente los orios están dando ocho dólares y noventa y seis centavos están a dos por cuatro así que por los cuatro fueron ocho así que cuatro me quedan gratis y con una ganancia de noventa y seis centavos súper súper bien lo que si quieren hacer esa compra está súper bien ahora para los kit katz que es el mismo reembolso de de rollo y kit kat es lo mismo el check outfit igual está reembolsando un dólar y veinticinco centavos límite de cinco ok me estoy llevando cuatro dos rolos dos que son cuatro así que check outfit igual me va a reembolsar cinco cinco dólares si cinco dólares cinco dólares me va a reembolsar este check outfit igual y lo que es kit cae me este perdón su atax su atax me va a reembolsar doscientos su atax por comprar un par pero me estoy llevando dos pares ahí está me estoy llevando dos pares así que me reembolsará cuatrocientos atax espero no haberlos confundido aquí ok son reembolsos diferentes y para los edis estos los grandes que yo me confundí no agarra traten de preguntar el precio y agarren los que cuestan dos por cuatro pero los que digan este porque no todos califican para el remolso en los que digan algo así de cumpleaños ok así yo dije bueno me llevo eso se parece pero no estos me salieron más caros dos por nueve lo que es la aplicación de check outfit igual está reembolsando un dólar y veinticinco centavos ok por lo por dos me va a reembolsar dos cincuenta y su atax porque estoy llevada comprando dos me está reembolsando dos dólares doscientos atax ok así que estos chiquitos se puede decir que estos chiquitos nos quedan gratis porque están a dos por cuatro este me estoy llevando dos pares serían ocho dólares pero por estos este par entre check outfit igual y su atax me está reembolsando nueve dólares así que ahí me queda con una ganancia de un dólar así que yo creo que quedan mejor los chiquitos ok si encuentran otra vez les debo decir si encuentran los que cuestan dos por cuatro de estos este edis pues mucho mejor ok pero bueno cuánto me va a estar reembolsando check out fifty one por estos productos me va a estar embolsando doce dólares y cuarenta y seis centavos cuatro noventa y seis aquí cinco dólares aquí y dos cincuenta aquí doce dólares y cuarenta y seis centavos ya subí mi recibo ya me lo reembolso su atax cuánto me va a estar reembolsando me va a estar reembolsando cuatrocientos atax por el óleo cuatrocientos atax por kit cats y rollo y doscientos atax por los edis ahí son un total de diez dólares en su atax también ya me los dio haciendo un total de veintidós dólares y cuarenta y seis centavos de reembolso súper bien nada más ya me los dio ahora déjenme mostrarle mi recibo como les digo en mi tienda no estaban marcados así que me fui con los ser y los más caros aquí yo estuve pagando de más hubiera yo pagado 20 dólares no porque serían cuatro ocho doce 12 16 y 4 20 si 20 dólares y me hubieran regresado 22 46 pero no pagué más me hubiera quedado gratis y con ganancia ahí está ahí están los es estos son los eris todos por 450 o sea nueve dólares cada uno cuatro cincuenta nueve dólares el óleo aquí desclose en diferente el recibo como que no lo entiendo muy bien pero están los óleos dos por cuatro ahí está el que cantos por cuatro ahí está 25 dólares estuve pagando 25 dólares o que pagué cinco dólares más por estos 25 dólares pero me estuvieron regresando 22 dólares y 46 centavos quedándome a mí estos productos por dos dólares y 50 centavos estos 10 helados pero vuelvo y les repito si encuentran los que cuestan 250 que son de cumpleaños les va a quedar completamente gratis y con una ganancia de dos dólares y centavos así que está súper bien espero que espero que lo puedan realizar si no cuentas con la aplicación de swap packs en el primer comentario de este vídeo te voy a dejar el link para que la descargues y yo te lo agradecería mucho que utilizar es mi código o mi enlace de referencia así que esté lo máximo que pueden comprar en su ataque son ya sea cuatro que cats o cuatro rolo o cuatro de estos ok son diferentes reembolso así que les voy a poner las fotografías aquí para que lo puedan diferenciar está un poquito confuso pero si se puede ok súper bien súper bien para para este calorcito que pueden llevarse su helado gratis oa un súper súper precio ok un detalle aquí este para las personas que tienen su ataque y check out fit y one de los a ver si tienen el mismo correo o diferente correo porque yo escuché que si tienes el mismo correo te quitan el el reembolso de uno si ya lo subiste en otros desaparecen el otro yo no les puedo confirmar porque yo desde que abrir la aplicación de check out fit y one y la de swap packs son correos diferentes yo no lo hice yo lo hice así sin planearlo así se sucedió y no he tenido ningún problema con ninguna de las dos aplicaciones al subir los reembolsos así que déjenme saber en los comentarios si es que las dos están ligadas y es que ustedes saben yo la verdad no sabré decirles porque no lo sé ok y bueno chicos y chicas esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que sea de mucha ayuda para tus próximas compras por favor no se te olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye